El trabajo en los nuevos tiempos, nuevas formas de trabajo. También el SENA tiene 4.1 millones de jóvenes que están estudiando algún programa virtual por internet. De ellos, un millón están en programas de bilingüismo. Y el programa de teletrabajo que usted lanzó el 1 de mayo del año pasado, tiene ya 4 mil empresas vinculadas, ese lo hacemos con el Ministerio de las TIC, y tiene 31 mil teletrabajadores con todas las garantías.